Son dos boludeces. Bueno, empezamos por la Villa Deportiva, acá con los muchachos de Talleres. Hacemos una pregunta simple, ¿cómo ve el partido hoy? ¿Cómo crees que va a salir? Y hay que ver los refuerzos, espero que ganemos y... Sí, yo creo que vamos a ganar ahí. Tenemos un par de refuerzos bien... Piola. Bien piola para... Bien, para encarar. Más vale. Bien, ¿la Libertadores cómo lo ven? Con toda la fe, como siempre. Talleres allá arriba, a donde vaya, sea donde sea. ¿Crees que van a avanzar un poco más? ¿Cómo la ven? ¿En qué instancia? Paso a paso, siempre. Paso a paso, tranquilo. Bien. A donde sea, allá vamos a ir. Perfecto. ¿Ariboneto cómo lo ves? ¿Ariboneto cómo lo ves? Bien. Esperemos que haga las cosas bien. Esperemos que... Tiene buenos jugadores, que lo armen bien. Y en la reserva podemos... podemos llegar bien. Perfecto. ¿Los refuerzos? ¿Crees que falta algún refuerzo? ¿Cómo... cómo... Bien, bien. Se puso la 10 fácil y ahora... Los mercados pasaron a andar medio flojos y ahora... Ah, ¿sí? ¿Soltó la villavetera? Todas las tortas ahí, para que se callen. Claro. Bueno, muchachos, gracias y suerte. Sí, bueno, la villa deportiva ahí. Muchachos. Gracias.